Yo lo que veo es que siempre cuando hay crisis hay oportunidades. Entonces, ahora mismo la gente está en estado catatónico diciendo o pensando que esta situación de estar encerrados y en un IRTE va a durar 800.000 años. Pero esto dentro de dos meses quizás lo veamos con una perspectiva de decir, oye, ya pasó eso, ahora es verdad que llevamos mascarilla pero estamos en la calle y dentro de un año la gente ya no llevará ni mascarilla o dentro de seis meses. Pero eso la gente ahora mismo está en un estado catatónico. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Me pasa que te encuentras empresas que después, que estamos en el 2020, yo en el año 99 en Telefónica Móviles España usamos la videoconferencia. O sea, estamos hablando que 20 años después las empresas de 100, 200 empleados, 300, 500, 1.000 o 100 o 50, me da igual, todavía no saben ni lo que es el Skype cuando existe el Zoom y otras... O sea, realmente las empresas no han entrado en el mundo en el siglo XXI, están en el siglo pasado. Siguen siendo empresas grandes de contratar mucha gente que se van a caer como moscas. No son empresas distribuidas, no son empresas que tengan empleados según el trabajo que tengan. En Estados Unidos el 50% son freelance, o sea, aquí todavía estamos pensando en acalentar la silla. Y luego me sale esa empresa que quiere que venda un producto para hoteles, una empresa que quiere que venda un producto para hoteles y quiere que le venda por afiliación, por enviarles leads. Y me pagan una comisión de tanto por ciento el primer año, luego una mierda comisión el segundo y luego nada. Sin interpretar que a largo plazo yo puedo hacer un esfuerzo de un año para captar ese tipo de lead. Un lead que le va a entrar 30.000 euros, que no entiende que el coste de adquisición del cliente, si son 5.000 o 10.000, que ya está bien pagado. No lo entienden. No entienden el win-win. O sea, son unos conceptos que dices, ahora bien, esto te da a entender muchas cosas. Que hay oportunidades. En el sector inmobiliario ahora van a bajar los precios, perfecto, hay que tener dinero para pagar también. Y eso se va a recuperar, dicen, yo lo he oído en diciembre. Pero luego el concepto de decir, bueno, vamos a ver, hay nuevos, entran nuevos modelos de negocio. Pues la gente tendrá menos dinero, pero hay estas empresas grandes que son tan rígidas y son incapaces de ver esto, van a caer, van a caer. No aguantarán dos, tres meses porque, sobre todo en el mundo de temporada turística como es España, pues es imposible que vean que dentro de, a ver si aguantan financieramente y luego volverán, estoy seguro, que volverán al mismo modelo económico de antes del coronavirus. Y además en un modelo del siglo XX. A mí me dan ganas de coger a la gente y hacerle así. Porque están viendo, están viendo, están viendo Netflix, están viendo series, están viendo televisión, están saliendo al barcón aplaudible, lo cual me parece cojonudo. Pero de formarse, nada. De meter Zoom, de contactar con gente, de ver posibilidades de negocio, de pagar un curso, de formarse. Es una oportunidad perfecta no solo para estar en familia o para conocer a tu pareja más, sino también, un poco Netflix, vale, pero joder, ahora que estás en casa, mira perspectivas tu carrera profesional, mira perspectivas qué va a pasar en el escenario post-coronavirus, porque hay oportunidades, va a haber un montón, pero hay que prepararlas hoy. No se pueden preparar un mes después de que la economía haya vuelto a relanzar. Pues eso es como está la gente, catatónica, viendo Netflix en casa y diciendo que cuando vuelva el mundo será exactamente igual, le van a pagar la nómina y claro, las empresas, como si no hubiera pasado nada. Cuando la temporada turística seguramente era vamos a perder, cuando las caídas de las inmobiliarias se pegan una leche porque no se va a comprar ni se va a vender nada. Va a haber muchas oportunidades, lo digo sinceramente. Yo creo que va a haber muchas oportunidades. Porque muchas grandes empresas van a pegarse una leche y porque el consumidor seguirá consumiendo, no sé cuántos bares se van a traspasar dentro de nada, o restaurantes, no aguantan la leche. Aquí en Mallorca no aguantan un pimienta. Los bares y restaurantes que viven al día de coger el dinero de caja y previsión cero, igual que las inmobiliarias, previsión cero. Cero. Pues es un momento de tierra quemada en el cual, si te organizas de una manera tal, pues coges un socio que ya tenga una experiencia, coges el know-how, pero lo montas en plan variable, sin grandes oficinas, sin pagar cuotas al mes. No lo sé. Lo haces como en el siglo XXI, vamos. Algo que sea tuyo, con poca inversión. ¿Dónde habrá más demanda, menos oferta y vas a ganar más dinero por tu hora trabajada? Primero que te guste. Y luego es, ¿dónde va a haber más demanda, menos oferta y vas a ganar más por tu hora trabajada? Yo hacía mi curso de marketing presencial en la Cámara de Comercio, en la Oficina de Transformación Digital, en la Universidad también en el Máster de LinkedIn, de no sé qué. Yo hacía la parte de LinkedIn, de MBA y Marketing en el posgrado. Bueno, hacía, pero era presencial. Entonces, yo hace un año y medio, y el curso también de Revenue lo hicimos presencial de marketing vacacional, ¿no? O sea, lo hacíamos presencial aquí. Y era un curso de seis meses, martes y jueves. Y me dice, o sea, Juanjo, acento gallego. O sea, que tú quieres hacer un curso de marketing y trasladarlo online, ¿verdad? Y digo, sí, 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 sí. Pero, ¿aquí hay un montón de gente? ¿Aquí hay 800.000? Y digo, hay Cristo y la madre. Y meterme ahí dentro, es que me daba incluso coraje. Bueno, ¿qué coño voy a hacer yo? Hay gente muy buena, hay gente que lleva mucho tiempo. Un nuevo que entra en un mercado que está saturado, tal. Y ya, pero tú me dices que tu experiencia es sobre todo de marketing B2B, business to business, ¿no? Y digo, sí, mi experiencia realmente la que tengo de toda la vida es esa. He estado en varios multinacionales, bla, bla, bla. Pero, ¿a qué hay menos? Cursos de marketing online B2B. Y digo, hay, pero hay menos. En el mundo mundial, en lenguaje español, en Hispanoamérica, Estados Unidos incluido, hay menos. Ya, pero voy a darle una rueda de tuerca más, me dice. ¿Cuántos cursos hay de marketing online B2B para concesionarios de vehículos en el mercado hispano? Es que igual no hay ninguno. ¿Y cuántos concesionarios de vehículos hay en todo el mercado hispanoamericano? Insisto, incluyendo Estados Unidos, porque el mercado hispano es muy potente. Un montón. Entonces, al final, lo que yo estaba predicando y predico cada día, especialización, nicho, especialización, nicho, especialización, nicho, especialización, nicho, no me lo estaba aplicando. Ese es el camino. Entonces, yo digo, de verdad, lo que pasa es que desenfocamos, abrimos ventanas de Windows, pero la idea es, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que es hacer? Me formo, que tú puedes formarte porque te formas si tienes interés, no te pasas el día viendo Netflix, no deberíamos. Y luego, dicho esto, digo, si me gusta tal, ¿dónde está el nicho que sea yo, la mejor especialista o el mejor especialista en Mallorca, no, en el mundo hispano o en España? Porque el mundo no tiene fronteras ya. Está Calendly, está Zoom, no necesitas físicamente estar con una persona. Te puedes dibujar la pizarrita aquí, puedes enseñarle un Excel, no necesitas estar allí. Entonces, a partir de aquí es, ese proceso es así y enfocar ahí, teniendo en cuenta que va a haber demanda, va a haber poca oferta y va a haber pasta por tu hora trabajada. Punto. No hay más. Para mí, ese es el modelo hoy de pensar en un mañana cercano, en oportunidades de negocio, con poco coste y, si es posible, con dinero recurrente ya sería la repera.